Estamos inaugurando un nuevo salón en el que seguramente después el director de Cultura se va a referir, pero también hemos circuncrito la entrega de premios del séptimo Santame Literario Antonio Almaceto en los festejos por los 40 años de democracia. En este sentido, también le dejamos el saludo del señor Intendente Municipal Ricardo Alessandro, del Secretario General Camilo Alessandro y de la Directora de Educación María Cristina Patriarca. Me han pedido que sea breve e informal porque se trata de homenajear a Tano, ni más ni menos que eso. Y en estos años de trabajo, en el ámbito de la Municipalidad de Santo, hemos tenido el placer de compartir con Antonio, por ejemplo, de recorrer escuelas rurales con sus libros en el baúl de un auto municipal, yendo con toda su simpleza, su bonomía y fundamentalmente con su honestidad intelectual a todas partes. Aquí también funciona la FM Cultural, que es en parte un embrión de la radio municipal, a la cual Antonio también apoyó muchísimo. Hizo el prólogo de La Máquina de Escribir, un programa que tuvo un fugaz paso, pero contamos con su imponente apoyo. Un hombre que además acompañó también a compañeras y compañeros teatreros, que ofreció sus textos a compañeros también del periodismo local, aquellas legendarias contratapas de Página 12, las ofrecía sin cargo alguno. Todos sabemos lo bueno que era Tano, y todos sabemos lo que compartía con todos nosotros. Siempre en la mesa del café, con la copa del vino, por ahí con el humo de un tabaco, le gustaba el habano al hombre, lo compartíamos con placer. Y siempre eso de, che, ¿qué estás haciendo? ¿Qué podemos hacer? Y vos, ¿qué estás haciendo Tano? Y siempre compartiendo. Eso de compartir la mesa, el Tano lo tenía siempre presente, y es por eso que, humildemente, y en este acto informal y sencillo, pedimos un fuerte aplauso. Para la memoria de la gente. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. La bienvenida nuevamente de parte del municipio, de parte de esta querida Escuela de Música Municipal, que cada año abre sus puertas para recibir esta última instancia del concurso literario del Torre de Almaceto. Queremos agradecer también la presencia, como en todos los años, de Margarita. Muchas gracias, Margarita, por el apoyo de siempre, Margarita de Almaceto, que desde el primer día que le llevamos la propuesta ha estado a disposición y acompañando siempre este querido proyecto para nosotros, que ya lleva siete ediciones. Y que el año pasado, el anteaño, logramos editar la mayoría de los textos ganadores de los años anteriores. Y hoy cada uno de los participantes se va a llevar un ejemplar entre otros regalos. Hoy estamos también inaugurando este espacio, que es un espacio de encuentro, es un espacio de reunión. Además de funcionar clases aquí, detrás de esa antena está la parrilla, el lugar más importante de la Escuela de Música, que reúne tantísimas veces a tantas personas para compartir, para disfrutar y para hacer música. La excusa también de hacerlo en este espacio es para que conozcan la escuela. Siempre lo hacemos en el Salón de Adelante y esto es un poco entrar en la profundidad de la escuela. Si ustedes vienen a la tarde y las puertas están abiertas para quien quiera, van a encontrar música en todos, todos, absolutamente en todos los rincones. Gina, que también es una de las juradas de este gran concurso, es profe de la Escuela de Música y está de los nueve años. Bueno, no tantos años hace que está Gina en la escuela. Lo que acaban de conocer es la Escuela de Lutería, que se inauguró este año también, que es la parte del patio, donde logramos construir el aula con un gran equipamiento y donde además de construir instrumentos, se reparan instrumentos de cuerdas y de parches de Salto y de la región. Y la demanda, por suerte, es cada vez más grande, cada vez llevan más instrumentos de todos lados, porque van empezando a confiar también las orquestas de la zona en el trabajo que se hace aquí. Bueno, más que nada, agradecer a Andrés Girchon, que es el director de la Escuela de Música, que siempre abre las puertas en este espacio. No mucho más para decir, agradecer al jurado, a Hernán Carbonell, a Gina Maragamba y a Estela Pelletier, que hoy no pudo estar presente. Han tenido una gran tarea, un gran trabajo, que les ha llevado tiempo, por la charla que hemos tenido y por los textos que he leído, no ha sido nada fácil. Esta instancia. Instancia que, como siempre decimos, también no significa que lo que hagan ustedes ni las personas que no llegaron a este momento, esté bien o esté mal. Simplemente es la mirada subjetiva de tres personas, que leen un texto, lo discuten, lo analizan, lo conversan, pero solamente de tres personas. El sistema de premiación es el siguiente. Recibimos en la Dirección de Cultura un sobre con un texto firmado con un seudónimo y otro sobre donde están los datos de cada uno de los autores y de las autoras. Una vez que se selecciona cada uno de los textos, se hable el sobre del seudónimo para saber de quién se trata. Es la forma de garantizar también la transparencia de este concurso. Felicitaciones. Bueno, gracias. Eso de escribir, bueno, me sorprende, pero no me sorprende. Claro, no, bueno, ya hace varios años que empezamos a escribir. La pandemia quizá ayudó también un poco este tema de estar encerrado y, bueno, probando nuevas cosas, concursando en esta oportunidad que te da la Dirección de Cultura de la ciudad. Y, bueno, tuvimos suerte de salir premiados. Pero, ¿esto de por ahí va escribiendo y va agollando y va rompiendo o va guardando? No, no, todo se guarda. Lo dije cuando recibí el premio. Escribir es como un trabajo. Todos podemos escribir. Aliento siempre a que todos los haga. Todos tenemos historias para contar. Siempre hay algo que nos pasó, que le pasó a alguien. Y eso es un trabajo. A veces cuando viene la inspiración hay que aprovecharla. Y cuando no está esa inspiración hay que seguir con ese trabajo. o es un aporte diario. Bueno, nada, es ir construyéndose como escritor. Siempre hay que tener papel a mano en la lapicera. Siempre hay que tener un papel a mano en la lapicera. Y siempre hay que tener un tiempito especial para dedicarle. No tiene que ser todos los días, pero siempre hay que hacerse un lugar para, o también para la lectura. Bueno, te felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y, nada, esto es importante. El primero. El primero de muchos, espero. Bueno, muchas gracias a ustedes. Felicitación. Bueno, muchísimas gracias. Muy feliz, muy contenta con el premio. Te noté emocionada cuando hablaste de la abuela. Exactamente, sí, porque uno a veces cuando escribe, escribe sobre cosas pendientes, sobre historias. Y, bueno, la historia que presenté este año tenía que ver con, estaba relacionada con mi abuela y que fue alguien muy especial para mí. Y, bueno, nada, acá está. Está mi abuela en el cuento y está mi abuela presente en esta noche. Sí, siempre. Es lindo esto de estar siempre en el podio, compitiendo, pero aparte, esto de seguir escribiendo, porque hay cosas que te encantan. Sí, sí, la verdad que a mí me encanta escribir y, bueno, cuando dejé de hablar, en algún lugar tenía que poner, había que poner todas esas palabras y la escritura para mí fue muy sanadora. Arranqué en pandemia el taller con los chicos y, bueno, hasta el día de hoy sigo escribiendo. Así que, bueno, esto es un reconocimiento muy especial y muy lindo para mí. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Felicitación. Gracias. Esto de escribir fue espontáneo, hace mucho que lo haces. Y escribo desde chica, pero nunca me presenté en ningún lado ni como que lo ejercité, digamos. Y hace un tiempo me sumé en un taller de escritura acá en Salto. Y, bueno, empecé a animar, me quise participar el año pasado y no llegué. Así que, nada, me presenté este año. Bueno, aparte de plasmar en el papel muchas cosas, muchas ideas, muchas historias. Claro, sí. Historias a veces que nos dan disparadores y en base a eso generamos, creamos. O de algún recuerdo, alguna anécdota o lo que a uno le atraviese. ¿Era uno de los juanes vos? ¿Cómo? ¿Era uno de los juanes de los cuentos? No, porque dice que había muchos juanes en los cuentos. No, no era. No, este no se llamaba Juan. No, era una chica. ¿Una chica? Una chica. Felicitaciones y ojalá sea el primero de muchos. Bueno, muchas gracias. Ojalá, ojalá así sea. No, 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 no.